Gracias. Maite Irorul, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hola a todos los que están aquí en nuestro espacio de herramienta habitual, que nos permite estar más cerca a pesar de la distancia, ¿verdad? Un agradecimiento especial primeramente a nuestro compañero José Domingo Gómez que nos está ayudando en la transmisión, esto sale por YouTube, vamos a pasar también los enlaces a las personas que nos puedan seguir y vamos a... Gracias. 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 Alonso. Y saludamos también a los que van ingresando desde el departamento de lenguas del INAES. Y bueno, nuestro programa para hoy tiene la primera parte de ocho años de investigación que fueron postulándose a través de nuestro formulario de comunicaciones breves. Y hoy tenemos el programa, entonces hasta las diez, luego hacemos un corte, vamos a encontrarnos nuevamente a las catorce treinta, vamos a tener ahí una charla sobre las oportunidades de movilidad, de intercambio, de becas que nos va a estar ofreciendo la jefa de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa. Luego a las quince, quince, vamos a tener un conversatorio entre egresados y participantes de diversos programas de movilidad, del INAES y de la UNITAM también. Y luego a las diecisiete treinta, un espacio de presentaciones de trabajos y de experiencias de investigación y documentación de lenguas indígenas, ¿sí? Ese es entonces el programa para hoy. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Reiteramos, las jornadas de lengua y literatura se transmiten por el canal de YouTube de la Facultad de Humanidad, de Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. Bueno, entonces les voy a dar el espacio a la profesora AXA en este momento para que nos haga la pregunta que vamos a estar compartiendo con todos en este espacio. Muchísimas gracias por el momento. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero podamos aprovechar bien este momento. Gracias a cada uno que se tomó el tiempo de acompañarnos en este espacio. Y vamos a hablar con el rojo de un poquito de texto del pensamiento. Un estudio de casos de la universidad. Vamos ya con la pandemia en marzo de este año. Bueno, este estudio apunta a explorar los efectos de lo que es la técnica del Think Aloud. ¿Qué es la técnica del Think Aloud? Es una técnica de pensamiento en voz alta en la que los estudiantes van relatando aquello que pasa en su mente durante el proceso de lectura. Se les provee un texto. Bueno, una gran variedad de textos realmente y lo que va ocurriendo en sus mentes durante la lectura. Lo hacen en voz alta, lo hacen en voz alta. Tiene una primera parte, una parte intermedia y un post. En este estudio nos enfocamos en los estudiantes que fueron seleccionados por poseer ciertas características en común. Ya las vamos a ver. Como mencioné, en estudiantes cuya segunda lengua es. Los específicos son hacer el efecto de ética del Think Aloud en la comprensión lectora de los estudiantes. También reconocer el efecto de la comprensión de la psicodadía en la escrita de los estudiantes. También es un estudio, lo que es la metodología. Este estudio es cualitativo, es exploratorio. Y la forma en la que fue realizado es con guías de recolección de datos que se dividieron en tres categorías. Gracias. 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 otherwise. ar Junta que • durante las sesiones en relación a lo que era enero 2020 a lo que fue marzo 2020 y también se notó que ellos se sentían mucho más cómodos, mucho más seguros. Estos estudiantes fueron trasladados de una clase de inmersión de lenguaje a una clase normal, y en la clase normal, y una de las razones por las que fueron seleccionados, Gracias. 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 excelente trabajo, y les invitamos también a los que nos están siguiendo, si quieren ir apuntando a algunas consultas, no se desconecten los chicos y los expositores, porque vamos a hacer un espacio al final. Quiero pedirle a la profesora Daxa si me puede ayudar con la proyección del material, por favor. Un ratito, ya comparto. Gracias. 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 Tenemos casos particulares que mencionar. El caso de la lengua coreana deberá aprobar el examen denominado TOPIC que es un examen estandarizado de lengua coreana y en el caso de la lengua inglesa deberá aprobar el examen de lengua inglesa en el nivel C1. Es decir, cualquier examen estandarizado que pueda medir las macrohabilidades a ese nivel. Entonces este es un requisito para la promoción. Bueno, ¿cuál es el criterio para tomar estos exámenes? El criterio principal que tomamos es el marco común europeo de referencia para las lenguas que clasifica las capacidades que una persona puede lograr y puede demostrar en el uso de la lengua. Entonces tenemos los diferentes niveles de A1, A2, B1, B2, C1, C2, siendo A1 y A2 los considerados niveles básicos, el B1 y B2, el intermedio superior, y el C1 y el C2, el nivel avanzado. Es importante señalar que en todos estos criterios del marco común europeo de referencia para las lenguas se enfatiza lo que el estudiante puede hacer con la lengua en las cuatro macrohabilidades. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, todos los estudiantes que van a tomar un examen de suficiencia en lengua extranjera, las pautas están proyectadas en este momento, ahora, donde se consigna el nivel de competencia que esperamos que esta persona pueda lograr. cuáles son las características del examen, eso todo se encuentra detallado en este documento, al cual pueden acceder directamente desde la página web del INAV. Por favor, la Jefatura del Departamento de Educación de Lenguas es responsable por elaborarse y corrección de los exámenes con un especialista en el área. Son tres convocatorias anuales, las carreras de grado realizan exámenes presenciales, y hasta el año pasado, las de posgrado realizaban exámenes virtuales. Este año, todos los exámenes serán presenciales. En la evaluación de las redes de comunicación de linajes, estas convocatorias se realizan por ese medio, y también la Jefatura del Departamento informa del resultado de las calificaciones que realizan. Las calificaciones de aquellos estudiantes que han tomado estos exámenes. Bueno, este es un modelo del examen, pero de lengua inglesa. Entonces, ustedes podrán ver que mucho de lo que se consigue en ese examen, se sitúa en lo que es el uso de la gramática, la lectura comprensiva, y la lectura comprensiva, por lo general. Son ejercicios de completación, y son ejercicios... Seguimos, por favor. Perdón. Bueno, acá tenemos un resultado de las últimas convocatorias, en la convocatoria 2020, en las tres convocatorias, y los resultados que observaremos después. Esto es la cantidad de estudiantes que se han presentado en el 2020 y en el 2021, por grado y por posgrado al mismo tiempo ahora. Entonces, en total, hemos tenido 153 estudiantes que han tomado este examen, el requisito fundamental para poder graduarse también. Seguimos, por favor. Acá tenemos, en este cuadro, tenemos el resultado de las calificaciones de las personas que se han presentado en las tres convocatorias. Hemos tenido, por ejemplo, un total de 16 personas que han aprobado, han reprobado 7, y 4 han estado ausentes en la convocatoria del 2020, en las diferentes convocatorias del 2020. En cuanto a que en la convocatoria del 2021, se han presentado, han aprobado 127 personas, han reprobado 17 personas, 9 personas. Se puede observar un aumento considerable en el 2021, en el 2021 en cuanto a la cantidad de personas que han tomado el examen de suficiencia con el objetivo de poder graduarse. Con el objetivo, perdón, de poder graduarse. Seguimos, por favor. Y ya finalizando, las áreas de mayor dificultad en las que uno debe centrar la atención son precisamente las de lectura comprensiva, la de vocabulario, la de lectura sintáctica, el uso pragmático de la lengua, y la identificación de la información específica. Vale decir, la lectura comprensiva implica que yo entienda lo que estoy leyendo ahora. Y también, los ejercicios se basan en selecciones de textos académicos, y lo que se solicita siempre es que el estudiante sea capaz de identificar el vocabulario contextual dentro del texto. Entonces, eso implica también el uso pragmático de la lengua. Es decir, no solamente limitarnos al significado semántico de una palabra o de una oración, sino también entender el contexto, cómo el contexto influye y altera cada uno de una palabra o de una frase o de una oración. Y también, otra área que amerita atención es la identificación de información específica. no lo que yo creo que sé acerca del texto, sino lo que el texto dice y identificar dentro de ese texto una información que solicite el examen en sí. Bueno, básicamente eso ha sido este estudio que lo habíamos realizado el año pasado y ahí tienen mi número de correo institucional en el INAES y también mi número personal de celular en el caso de que quisieran ahondar más en esta investigación o en otras investigaciones llevadas a cabo desde el Departamento de Educación en Lenguas. Muchas gracias. 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 Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Un trabajo que indudablemente lo debemos hacer en todas las instituciones, o sea, el seguimiento también de las carreras como vamos avanzando porque eso es parte también de nuestro trabajo como digamos gestores o los mismos encargados de las carreras. Bueno, si está con nosotros Romina Otazú del Instituto Nacional de Educación Superior le vamos a dar el espacio entonces bienvenida a Romina. Romina nos va a hablar de su trabajo titulado Aportes de la autora Dora Gómez Bueno a la lírica paraguaya. Un trabajo sumamente interesante también. Bienvenida a ella. Muy buenos días para todos. ¿Se me escucha bien? Muy, muy bien. Muchas gracias gracias por el espacio y yo en esta ocasión voy a presentarles un breve trabajo acerca de una autora muy conocida que es Dora Bueno Dora Gómez ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien Bueno, muchas gracias bien como decía voy a presentar un breve trabajo un es bueno dentro de la literatura paraguaya del siglo XX que abarca aproximadamente las décadas de 30, 40 y 60 aproximadamente la autora nació en 1903 y falleció en 1987 y por una persona destacada se ha desenvolvido en el ámbito de la docencia por periodismo y notoriedad en el ámbito de la poesía en ese sentido este trabajo tiene como objetivo sobre todo conocer un poco el proceso de la autora dentro de la literatura paraguaya del siglo mencionado así como también describir brevemente el conjunto de su obra poética en sus aspectos más resaltantes y sobre todo apreciar su contribución poética en la literatura paraguaya este es un trabajo que se enmarca dentro del enfoque cualitativo y responde consecuentemente a un análisis documental porque se examinaron se analizaron algunos textos poéticos de la autora los que son más significativos y más representativos así como también se exploraron se analizaron igualmente valoraciones tanto de críticos como de historiadores literarios que en su momento hicieron referencias acerca de estos destacados críticos fueron por ejemplo el polígrafo Viriato Díaz Pérez el brasileño Walter Wey la propia escritora Josefina Plá y Hugo Rodríguez Alcalá en ese sentido este trabajo responde como técnica de investigación al análisis de contenido en cuanto al desarrollo quiero comenzar refiriendo la generación y el movimiento a los cuales la autora se adscribe en ese sentido Aurora es bueno se sitúa en la generación de poetas que fueron apareciendo a mediados y finales de la década estético denominado postmodernista recordemos que el postmodernismo en literatura no es aquel postmodernismo que se estudia en general en el ámbito de la filosofía y sociología en ese sentido en ese sentido este movimiento esta corriente se desarrolló posteriormente al modernismo y conocemos autores paraguayos destacados en ese en ese periodo en ese movimiento como por ejemplo Heriberto Fernández José Concepción Ortiz Vicente Lamas José Pina Plá y Eric Campos Cervera recordemos también que estos los últimos autores sí bastante conocidos como José Pina Plá y Campos Cervera que pertenecieron a este movimiento pero luego se constituyeron como figuras principales de la denominada que puede enmarcar por decir de alguna manera reducir al postmodernismo en cuanto a para contextualizar un poco en cuanto al postmodernismo hispanoamericano también contamos con figuras destacadas femeninas como Gabriela Mistral que es chilena o una de Iberú en este contexto se ha desarrollado poéticamente la referida autora y desarrolló un contenido que hasta ese entonces no se había explorado al menos no con la intensidad y con la profundidad con que ella lo hacía me refiero propiamente a la temática erótica en ese sentido la autora coincide con las figuras postmodernistas referidas con anterioridad y se constituye nada más y nada menos como una precursora de esa línea de contenido en la literatura para ver con eso quiero decir que antes de la obra poética antes del desarrollo de la obra poética de Dora Gómez Bueno en la poesía no se había desarrollado ese contenido algunas de sus obras más conocidas destacadas son Flor de Caña que se publicó en 1940 Barros Celeste en 1945 y publicando posteriormente hasta básicamente dos años antes de su muerte cuando hablamos de la temática erótica contamos con algunas características calicitadas posadas en su tiempo y en la época por ejemplo la exaltación amorosa y carnal pero en sus posteriores publicaciones ese contenido erótico fue adquiriendo una trascendencia hacia lo espiritual y también hubo una superación del amor erótico pagano como lo decía uno de los críticos referentes como una conjunción ligera y breve podría decirse entonces que esta autora aporta a la literatura paraguaya un componente que hasta ese entonces no se había explorado con esa intensidad y profundidad y también constituye una figura femenina renovada en el campo de la poética y quiero cerrar esta presentación con un fragmento de su poema para poder apreciar ese contenido que estuve referiendo es un poema que se encuentra en el libro Flor de Caña que fue publicado repito en 1940 y dice así ven amado imposible ven quimera de carne en la hora agonizante del sol con el tropel alegórico y triunfal de luces y de sombras ven que te espera mi alma sobre el hecho aromado de leotropos y rosas amado 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 eres flor de conjuro milagroso del sol y divina ambrosía que en mi vaso agotado es cancia su licorio muchas gracias excelente trabajo rumina bueno que hagamos referencia a este tipo de trabajo no nos conocemos pero bueno también hacer investigaciones sobre los autores regionales verdad y darlos a conocer excelente tu trabajo también muchas gracias vamos a dar saludos saludos también a los que nos están viendo desde el INAE ahí se ve una una toma del espacio de sala saludos para ellos Ruth Torres socioculturales en el aprendizaje de la lengua coreana representa entonces a los estudiantes y lesados de esta carrera sí muy buenos días gracias por esta oportunidad les voy a compartir un ratito en la pantalla gracias ahí salió otra vez la presentación un ratito no te preocupes cuando estamos en vivo entonces se puede ver ahora sí perfectamente si quieres poner en pantalla completa sí y bien abajo a la derecha luego de le decimos nosotros la copita bien al lado bien abajo se puede ver vemos pero no en pantalla completa todavía igualmente podemos avanzar lo que podemos leer igual ahí se puede se puede ver visualizar estamos muy bien querida sí ok bueno como bien decías la verdad mi tema fue los factores afectivos y socioculturales en el aprendizaje de la lengua coreana el trabajo de campo se realizó en el centro educativo coreano en Paraguay en el año 2022 el trabajo surge precisamente por la preocupación que hubo de mi parte hacia los factores afectivos de los alumnos de la lengua coreana porque se 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 visualiza o sea tuve ese sentir de que no no existía un una preocupación de los docentes hacia los alumnos en este ámbito como pueden observar en el aprendizaje en el aprendizaje de la lengua coreana en los factores afectivos son primordiales para que el alumno obtenga resultados óptimos y el la principal la principal por así decirlo el principal disculpen estoy un poco nerviosa creo que el principal elemento es la motivación porque si el alumno no tiene motivación pierde el interés y también las ganas de seguir estudiando el objetivo general de este trabajo fue distinguir los factores afectivos y socioculturales que influyen en el aprendizaje de la lengua coreana también determinar el tipo de aprendizaje que se utiliza en la enseñanza de lengua coreana también describir los factores que influyen en el aprendizaje identificar el factor sociocultural que influyen en el aprendizaje de la lengua coreana y describir los factores culturales que influyen en el aprendizaje de la lengua coreana la metodología que se utilizó fue de enfoque cuantitativo el diseño de la investigación fue no experimental el alcance fue de tipo descriptivo y la población de alumnos fue de 81 alumnos en el centro educativo para la muestra fue probabilístico la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento del cuestionario en los resultados se puede observar que el alumno de lengua coreana emplea mejor su proceso de aprendizaje y de forma más natural en cualquier lugar y momento a partir de su experiencia diaria entre el entre el tipo de aprendizaje tenemos el informal el formal y no formal y se puede determinar que los alumnos de lengua coreana desarrollan mejor el tipo de aprendizaje informal porque todo el tiempo están expuestos a en situaciones o factores que por ejemplo están todo el tiempo escuchando ya sea música radio están viendo todo el tiempo programas en en coreano ya sea programas de variedades o ser así también en películas telenovelas que están muy de moda en este tiempo luego también tenemos el como les había dicho ¿verdad? el tema del factor afectivo que en este caso es la motivación y el alumno siente satisfacción al aprender el idioma coreano cuando su motivación se desarrolla o cuando se le impulsa a este alumno su motivación crece y siente satisfacción cuando ve los resultados de que a medida que va aprendiendo tiene resultados óptimos también se pudo determinar que en los factores socioculturales resultó ser una de las principales fuentes de de apoyo para los alumnos de lemo coreano si el estudiante cuenta con él también se podría decir que tiene una fuente también de de apoyo financiero y esto en el gráfico son muy pocos los que no cuentan con ese apoyo familiar de sus con el apoyo familiar y son en su mayoría que cuentan con apoyo familiar y se podría también decir que apoyo financiero como para tenemos la bendición por así decirlo de tener dos lenguas o que presentamos en nuestra sociedad resultó ser un detonante que juega a favor de los estudiantes de lengua coreana puesto que en el que alumnos de lengua coreana asocian mejor fonéticamente los caracteres coreanos con el abecedario español y eso facilita su aprendizaje entonces que la aprendizaje de lengua coreana como le había mencionado el tipo informal es el más utilizado por estudiantes de lengua coreana puesto que están todo el tiempo expuestos a elementos externos que les ayudan a reforzar lo que ya aprendieron en clase también el factor cultural que influye es el aprendizaje el bilingüismo porque estamos cognitivamente ya desarrollados en manejar los idiomas y esto ayuda al estudiante de lengua coreana en adquirir otra tercera lengua que en nuestro caso cultural es el apoyo familiar que determina que los alumnos de lengua coreana tengan esa contención de que sus familiares le están apoyando en esa aprendizaje que ellos están teniendo y esto se relaciona con la situación económica del estudiante también tienen ese apoyo financiero que muchas veces algunos no tienen y eso sería todo muchísimas gracias de etc y les ...por la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Superior. Les contamos también que a los que se fueron uniendo, que bueno, tenemos este espacio de martes a la presentación de distintos estudiantes, egresados, profesores de las distintas carreras de lengua que bueno, están haciendo trabajos sobre las lenguas y las literaturas desde su ámbito de formación o de línea de investigación y estos fueron presentados a través de una postulación que fuimos realizando también a través de invitaciones, a través de las redes sociales, a través de distintas, distintos medios que nos permiten estar cerca de este... Disculpen, tenemos un poco de ruido acá en el techo. Bueno, queríamos hacer esa referencia, otra vez contarles que las jornadas de lengua y literatura las organizamos desde hace unos buenos años, en el 2016, habíamos comenzado con un espacio aquí en la Universidad Nacional de Itapúa de manera presencial. La frecuencia de estas actividades fue ahí en ese momento pensada, hacerla cada dos años. La siguiente, en el contexto del seminario organizado por la Facultad, del Seminario de Investigación, la realizamos ahí en el 2018, también de manera presencial, en el 2021, 22 y este 23, mayor alcance y que, bueno, podamos relacionarnos también con otras instituciones, recibir trabajos del exterior. Nos estaban siguiendo desde diversas universidades de Argentina. Este año recibimos trabajos de México, Brasil, Argentina también, y de distintos puntos del país, de distintas instituciones, de investigadores independientes. Ayer tuvimos una charla interesante con el doctor Luca Chiusi, de la Universidad James Cook de Australia, pero que en este caso se estuvo conectando desde Italia y nos estuvo presentando de manera muy didáctica el trabajo que viene realizando sobre la documentación de lenguas indígenas en el Paraguay, ¿verdad? Desde hace varios años. Y así, el grupo que se dedica a documentación de lenguas indígenas va a tener otro espacio esta tarde, entre las 17 y 18.30. Ahí tenemos cuatro o cinco trabajos que también van a estar compartiendo los compañeros de ese grupo. Reiteramos, hoy a las 14 tenemos un espacio muy muy interesante que esperamos que puedan participar también, donde vamos a estar compartiendo las diferentes oportunidades de formación en posgrado, en movilidad, que se tiene especialmente desde la Universidad Nacional de Itapúa, pero es una oportunidad para conocer también las oportunidades de becas que hay. Para los estudiantes y profesionales del área de las demás, ¿sí? Luego, un conversatorio, un poco fue pensado, ahí voy a dar la palabra después a Ingio, para ese espacio de conversatorio, profe. Sí, buenos días. La idea del conversatorio es intercambiar experiencias con personas que han participado de movilidad, sobre todo en universidades del exterior, sobre todo en universidades del exterior. Entonces, en el turno tarde vamos a estar teniendo este conversatorio con estudiantes, tanto de la Universidad Nacional de Itapúa como del Instituto Nacional de Educación Superior, en donde estudiantes, donde ya han culminado maestría, algunos que pasan de movilidad estudiantil y semestral en otras universidades, los documentos en su experiencia, y ahí mismo los internos fueron los procedimientos que ellos siguieron para poder acceder a ese tipo de becas. Decimos que se van a conectar desde Glasgow, Escocia, tenemos gente que se van a conectar acá, ¿verdad? Desde Asunción, gente que acaba de retornar de los Estados Unidos, de la Universidad de Kansas, en Wichita, por ejemplo, desde el Estado de Kansas, en la Universidad de Wichita, por ejemplo, además de hablar de otras movilidades que se realizan acá en el Cono Sur, la movilidad Pablo Freire, por ejemplo, que se realiza en Colombia. Y la idea es que en ese conversatorio, aquellos que puedan unirse, puedan acceder de primera mano en base a estas personas que han participado en estos programas y realizar sus preguntas y que puedan aclarar dudas y también les impulse a poder postular a estos programas que están abiertos para todos, están abiertos para todos. Informar también que la Universidad Nacional de Itaplugo, la que nos está haciendo de coordinadora de todo lo que es esta jornada de lengua y literatura, mucho agradecemos también. Informar que el año 2007 Entonces, hay mucho por hacer en el sentido de estrechar estos lazos y estas jornadas que nos ayudan a conocernos y a ver también lo que estamos haciendo en los diferentes rincones de nuestro país. A nivel de trabajo final de grado, que se le interesa un poco bien, con lo que la base de datos de INE, la base de datos de la Facultad de Humanidad de la Universidad Nacional de Itapúa, los efectos de poder enriquecer y agregar nuevos temas que puedan ser de interés para ambas instituciones. Entonces, también estamos hablando con una suerte de adelantos que la Universidad Nacional de Itapúa venga de encarnación a Asunción bajo la figura de familias anfitrionas, es decir, familias anfitrionas reciban a sus estudiantes por un periodo de dos o tres días para realizar actividades académicas y naturales también y realizar esa movilidad que está escrita en los convenios que nosotros hemos firmado. Creo que Rodrigo ya está conectado, ¿verdad? Buenos días, Rodrigo. Sí, está Rodrigo y está Raquel también, que nos haga la presentación. Creo que vamos a darle la oportunidad a Raquel, que está desde muy lejos, y luego a Rodrigo, si les parece. Excelente. Muy buenos días. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ahora vamos a escucharle, que es muy inglesa. Hoy en día se está conectando con nosotros desde USA. Ella está estudiando en la Universidad de Columbia, New York, y va a compartirnos un poquito sobre su experiencia de trabajo en el laboratorio de neurociencias. Así que el micrófono es todo tuyo, Raquel, y muchas gracias una vez más. Gracias, mamá. Ahí está. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Como les comento, Alfa, me han presentado aquí, y yo no estoy en un poco informando lo mío, porque en realidad he sido en la ocasión, en este momento no estoy desde mi computadora, pero preparé esta presentación para comentar. Es un poco acerca del... Bueno, ¿Alfa, vos vas a ir pasando mi... Sí, la profe Mirta la va a estar pasando. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo les digo? Les voy a comentar un poquito acerca de la experiencia laboral que estoy teniendo en un laboratorio que se llamamos Mirta la introducción. En la introducción les cuento que el laboratorio... Siguiente diapositiva, por favor, profesor. Detalles técnicos. Un ratito. 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 Gracias. Profe Mirta, ¿no se está visualizando el cambio de diapositiva? Ahí está. Bueno, continuamos. Estamos en la introducción, Profe Mirta, en la segunda diapositiva. Profe Mirta, ¿no se está visualizando el cambio de diapositiva? Y la instaladora principal es Kimberly Nobel, es una médica y PSP. Pueden buscar sus test calls, es súper interesante. En la siguiente diapositiva les cuento. Lo que el laboratorio busca entender es cómo el ingreso económico afecta el desarrollo neurológico. A partir de los resultados de nuestra investigación, esperamos que podamos informar políticas educativas y hacer cambios pertinentes según lo que vamos encontrando. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? EG, que sería electroencefalograma, es decir, estas gorritas que se ponen en la cabeza con los electrodos y que captan los impulsos nerviosos de los bebés. Evaluaciones del lenguaje. Tomamos medidas del lenguaje para ver qué tan bueno es su desarrollo del lenguaje. Evaluaciones del lenguaje. Eye tracking. Eye tracking. Eye tracking es un método para la memoria, para ver cómo van los niños desarrollando sus habilidades de memoria. Y por último, cuestionarios, los cuestionarios son la norma, se usan para que los padres reporten sus niveles de estrés, qué tanto le están leyendo a los niños, qué tanto tiempo pasan con los niños, cómo ven el humor de sus hijos, ese tipo de cosas. Bueno, en cuanto a los resultados, yo creo que es la siguiente diapositiva. En cuanto a los resultados, esto es en realidad muy positivo, lo que está condensado acá, porque hay más resultados a partir de la inspiración de la doctora Nobel, pero lo más llamativo es que se encontró una asociación a mayor ingreso económico familiar, hay una asociación con mayores superficies corticales en ciertas áreas de la corteza cerebral, específicamente, por ejemplo, el corte prefrontal, que sabemos que está asociado con autoagulation, con funciones ejecutivas de autorregulación, por ejemplo, o calmarse, ese tipo de cosas. Bueno, otros puntos que yo, si yo señalé ahí, es el lenguaje, el laboratorio de la doctora Nobel, que fue uno de los primeros, fue el primero en realidad allá en 2005, hace años y años, en encontrar este link, esta asociación entre ingreso económico y desarrollo de lenguaje. A mayor ingreso económico, mejor desarrollo de lenguaje, mejor vocabulario, mejor habilidades de lectura, en el año 2000. Como les digo, pueden ir a su texto, es muy interesante los hallazgos que la doctora de la doctora tiene. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, me voy a dar un repito más para responder. Gracias. 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 la Inclusión. Official. la Aut에서도 unfold en la Comisión que el fonema fullyzogular sonoro en libras de la medicina de los estudiores de dicha casa de estudios. en tercer lugar, tercer objetivo, identificar la conciencia grafo fonémica del fonema Columbia 하 kü Franceán novo. ¿Cómo metodología con la descripción? La descripción del lugar se llevó a cao en la Facultad de Humanidades, y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Itapúa, con un enfoque cualitativo del tipo descriptivo. La población, hasta el año pasado, 55 estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua inglesa matriculados en el año 2022, del segundo al cuarto año. 28 estudiantes. Método inductivo, la técnica análisis de tareas, test de opción múltiple, test oral de pronunciación. El instrumento llevado a cabo, lista de cotejo, cuestionarios y test. Procedimiento para la recolección de datos. Tras la validación de los instrumentos por los sujetos expertos, los profesores de la carrera de lengua inglesa, se procedió a la aplicación de las que participaron de forma voluntaria. En cuanto al procesamiento de la información, fue llevada a cabo a través de tablas, gráficos y word cloud. Con respecto a los resultados finales, para el objetivo número uno, el cual es indagar sobre el conocimiento que los estudiantes tenían al respecto de edición. La gran mayoría de los estudiantes manifestó contar con más de tres años de estudio, tiempo suficiente para el aprendizaje adecuado de los fonemas en el inglés. Sin embargo, solo un escaso número de los estudiantes expresó reconocer el fonema. Poco se animaron a dar ejemplos de palabras que contienen dichos fonemas y fueron poco acertados, en la mayoría de los casos. Para el objetivo específico número dos, a través de los resultados, se evidencia la pronunciación errónea de forma mayoritaria del fonema aplicativo postialolar sonoro de los estudiantes que puede ser atribuido al desconocimiento de los mismos sobre dicho fonema, dado que dicho fonema, como he mencionado, y es más común escucharlo en el idioma francés o portugués. En palabras como television, coercion, and treasure, los estudiantes las pronunciaron con el fonema ch, aplicativo postialolar sonoro, el cual es notoriamente el fonema con el que más se confunde el aplicativo postialolar sonoro. En palabras como massage, regime, y espionage, y en palabras como version y excursion, mayormente fue utilizado el fonema ch, el cual no es incorrecto, pero está más relacionado al inglés británico, contrario al acento estadounidense optado por la mayoría de los estudiantes de la carrera. En cuanto al objetivo específico número tres, como resultado se da que el fonema, que el fonema posee ciertas características con las cuales se pueden detectar su presencia en las mismas, tanto en forma oral como escrita, por ser el origen francés de ciertas palabras, la ubicación de vocales ante ciertas sílabas nos dan indicio de la presencia del fonema. Por lo tanto, ante las preguntas, si no sabían hallar dicho fonema en el vocabulario inglés, tanto de forma oral como escrita, la gran mayoría manifestó desconocimiento y solo contados estudiantes expresaron vagamente ideas no muy claras al respecto. Tenemos aquí dos ejemplos de dos gráficos. En el primer gráfico dice, señale por favor con una x la palabra con ausencia del fonema j, posual al final de palabra. La mayoría contestó de forma correcta, sensual, de forma incorrecta, una minoría. En cuanto al segundo gráfico, el cual dice, señale por favor con una x la palabra con presencia del fonema j. Como conclusión, puedo mencionar que en cuanto a este fonema, la pronunciación fue escasamente correcta, insuficiente instrucción sobre el fonema, desconocimiento generalizado del sonido del fonema j. Desconocimiento, disculpen, desconocimiento es su correcta articulación para producirlo. Y un punto más, en cuanto a la conciencia grafofonémica del fonema j, poseen un conocimiento regular. Se notó dudas y desconocimiento al respecto. Como recomendaciones dadas, dedicar más tiempo en las clases relacionadas con la fonética y fonología en ahondar sobre los fonemas que requieren mayor comprensión y o entendimiento. Organizar talleres de fonética y fonología inglesas con perspectivas más específicas y detalladas. Y por último, tener en cuenta la conciencia grafofonémica, grafofonémic awareness. Esto fue en cuanto a mis recomendaciones dadas en el año pasado y actualmente la carrera de licenciatura en lengua inglesa se están dando ya talleres en el cual estoy involucrado con la profesora Mirta y la magíster Victoria que está en estos momentos viviendo en el extranjero exterior y estamos dando estos talleres actualmente a los alumnos. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much. Y acá tienen mi contacto para cualquier duda o consultas al respecto. Excelente, Rodrigo. También. Bien. Si damos ahora un espacio para los que quieran participar desde ahí desde el INAE o desde el público también aquí desde nuestra sala de presentaciones desde YouTube. Un espacio para que puedan compartir si tienen alguna consulta también a los compañeros que estuvieron haciendo la presentación de sus resultados de investigaciones. Entre tanto, les comentamos que aquí con estas presentaciones, ahí el profesor Remigio quiere hacer algún comentario. Adelante. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Cómo podríamos acceder a estos trabajos que han sido presentados tanto desde la Universidad Nacional de Itapúa y del INAE? ¿Cómo podríamos coordinar para que los estudiantes tuvieran acceso a estos trabajos y que puedan servir como referencia para futuros trabajos de grado o de posgrado también? Excelente. Puedo hablar por la Universidad Nacional de Itapúa. Bueno, los trabajos en general, los libros, ¿verdad?, que son producto de los trabajos finales de grado en la Universidad Nacional de Itapúa, especialmente para las tesis de grado y de posgrado. Es un requisito que, bueno, al hacer la presentación de los resultados de los trabajos, estos deben presentarse en un libro físico, en un impreso, y bueno, queda en el recorrio de investigación de la unidad académica, en este caso las facultades humanidades, y también están disponibles en el Centro de Recursos de la Información de la Universidad Nacional de Itapúa, CRIUNI, llamado también así, y en, digamos, en el repositorio virtual se tienen los resúmenes de los trabajos, ¿verdad? Entonces, las personas que quieren acceder al Centro de Recursos de la Información de la Universidad Nacional de Itapúa, desde la página web de la universidad, pueden ahí hacer sus consultas, y, obviamente, como todos, hoy sus contentos, tener los, digamos, los resúmenes, es también haciendo esa solicitud a la dirección, al Departamento de Investigación, o a la Dirección de Investigación de la Universidad, para tener las referencias, porque es muy bueno lo que está comentando el profesor Remigio. Nosotros queremos realizar, sí, ir realizando investigaciones, y cuando llega el momento especial en el que realizar el trabajo de la universidad, al respecto de lo que a mí me interesa, y sobre las líneas, ¿verdad?, que la institución nos propone también sobre la base de nuestra preparación durante las carreras, y esa, eh, es el recurso de los trabajos ya, tuvieron resultados sobre lo que a mí me interesa, y bueno, el caso de los compañeros que hoy presentaron, llegaron hasta unas conclusiones, y luego, algunas recomendaciones, entonces, ¿cómo podemos continuar el trabajo que dejó el compañero que inició una línea, ¿verdad? Así se va construyendo el conocimiento, ¿verdad? Lo que es más importante aún es que se difunda el resultado, ¿verdad? Seguir, como en este espacio, los resultados de nuestras investigaciones, eso es lo que llega a los demás y dicen, ah, bueno, en Linares están trabajando estos temas, la UNI está trabajando sobre estas líneas, y estos son, eh, aquí las líneas de investigación, y entonces, eso, eh, permite también las conexiones investigadoras, ¿verdad? Ese mensaje especialmente para los estudiantes que, que nos están siguiendo hoy, ¿verdad? Y bueno, también dentro de las jornadas para el programa del jueves, eh, otras presentaciones donde vamos a ir haciendo justamente referencia a los trabajos que hacemos en la, en la Universidad Nacional de Itacúa, eh, decían hace ratito, el, que, bueno, estamos, tenemos en la universidad dos carreras de lengua específicamente, la licenciatura en bilingüismo, no, bueno, castellano y la licenciatura en lengua inglesa, este año está cumpliendo los 25 años de, 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 de carrera, como tal, desde sus inicios, 200, eh, eh, trabajos, hechos en, en, como trabajos finales de grado, también seguimos, eh, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno que relevó el, el, el estado del multidimismo, porque así, con, eh, alrededor de 25 lenguas, parte de las lenguas, lenguas indígenas, al inglés como lenguas extranjeras, pero a las otras, eh, eh, ucraniano, japonés y demás como lenguas de herencia, ¿verdad? Entonces, ese, ese relevamiento lo habíamos hecho, el, por el, todos los, de, para, para, justamente, las habladas, la situación de las lenguas, eh, eh, oficiales en la, en la enseñanza, en las instituciones educativas, eh, hicimos también un relevamiento de las instituciones que están enseñando, eh, breve fue nuestro, nuestro trabajo, eh, sobre la situación de las lenguas indígenas en ese momento, pero eso dio pie a, gracias. 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 Que son espacios, ah, y bueno, nucleamos todo eso en este momento en un programa de investigación, ¿sí? Entonces, lo tenemos, digamos, aprobado desde el año pasado, el programa de investigación multilingüismo y contacto de lenguas. Y entonces, todos estos trabajos que realizan nuestros estudiantes, el grupo de educación de lenguas indígenas, todos alimentan el programa, ¿verdad? Ahora ya sin fondos, a lo mejor. Entonces, esa es una estrategia que uno tiene que, o sea, como carrera y como institución podemos encontrar para poder seguir alimentando la investigación en las líneas en las que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Porque uno no puede investigar eso, para lo cual no está preparado. Entonces, para hacer un poquito de intercambio que lo venimos generando con el INAES a través del convenio entre ambas instituciones, es el que también nos permite, ¿verdad?, ir divulgando lo que hacemos. ¿Pero Ferranillo, no sé si quieres ahí comentar algo más? Sí, básicamente, si nada cuenta con un departamento, en partir de los trabajos finales que realizan los estudiantes, también podemos ir a artículos, ya sea en la revista indexada de la UNI o en la revista indexada del INAES. Es decir, la naturaleza de este convenio que hemos firmado es justamente acercarnos y para intercambiarnos. Vamos también a iniciarnos en estos trabajos de investigación, en los trabajos de estudiantes de grados. También fortalecer todo lo que habíamos hablado, las actividades de extensión de ambas instituciones, que en un futuro muy cercano vamos a estar realizando actividades conjuntas para poder integrar a tantos estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúga con estudiantes del INAES. Y acá tenemos también un repositorio de trabajos finales de grado de las carreras de lengua castellana, lengua coreana y lengua inglesa, a las que las personas de Itapúga podrán acceder. Es cuestión de contactar con el Departamento de Lenguas, pueden contactar conmigo también, hay el número de contacto al canal, si ustedes tienen alguna idea, pueden contactar con el Departamento de Lenguas que les vamos a estar guiando, ayudando en todo lo que ustedes necesitan, todo lo que se refiere a información que obra acá en el INAES. Así que, Juanita, realmente va a ser un juego bastante pronto y no vamos a notar de vuelta por ahora. Así es, justito llegamos a nuestro paso. Gracias a todos por haber participado en las instituciones, a los que nos estuvieron siguiendo por YouTube. Ese es un medio que también nos permite ver los trabajos y nos reconozca ahí y, bueno, en algún momento si quiere volver a escuchar las charlas o ver los contactos, ahí entonces puede encontrarnos. Felicitaciones a los que estuvieron presentando sus trabajos. Vamos a continuar entonces hoy a las 14.30 con la charla sobre las oportunidades de movilidad, de cursos, becas, ofriendo a nuestra jefa de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapuola, la señorita Teresita Regis. Luego tenemos entonces el conversatorio, seguidito a eso, sobre las experiencias que han tenido los distintos estudiantes y egresados que han utilizado en la Universidad del Mundo. Y a las 17.30 tenemos la sección del grupo de documentación de lenguas indígenas. Le queremos invitar también muy cordialmente, vamos a pasar por eso intensamente hoy, al tercer seminario de la Cátedra Guaraní de la AUGM. La AUGM es la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, en la cual la Universidad Nacional de Itapuola forma parte y es coordinadora, primero propulsora de la cátedra y luego el Consejo Académico de la Cátedra Guaraní, que principalmente propone la difusión de esta lengua en las universidades que forman parte de este consorcio de más de 40 universidades del MERCOSUR, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay por supuesto, conforman este consorcio y ahí estamos relevando, digamos, es un espacio bastante productivo que nos acerca a esa lengua que es común en el MERCOSUR, ¿verdad? Y bueno, entonces, esa es la invitación cordial, hay un registro para acceder, pero el seminario se va a estar transmitiendo en directo a AUGM. ¿Profe? Sí, hubo un pedido de una estudiante sobre el número de contacto de la Magíster Alma Rojas, si es que pudieras compartir, Alma, tu número de contacto o algún email, por favor. Aquí en el chat. Igualmente creo que, entonces, puntualmente a las 10 cerramos nuestra mañana de presentaciones. Les agradecemos a todos y nos encontramos, entonces, a las 14.30. Y mismo dentro de, y por el canal de la Fundación de Humanidades de la Manación. Gracias. 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 Gracias.